un nuevo canal este es de Forry y Battle Royale y hoy vamos a enseñar mi cuenta que nadie me lo pide pero bueno lo voy a hacer bueno aquí no primero vamos a empezar por otra cosa primero pues por estas tres cosas y por los camuflajes no voy a enseñar para poner boogie down, break down, flamenco maestro del aro, cachete, conga, el corredor, este banana de trampa pirata, cruzadito, culebreo, eres la caña, el fin de reta cero, hot marat, medio mi viento, micro al suelo, según el plan, rollazo, postura dragónica, ídolo, acepto la navidad, aplauso lento, aplauso sartástico tap de caballero, cuerno de guerra, hola, hola colega, jubilo, lagrimones, musculitos, el de piedra, papel y tijera, pistolas, saludo real y el mejor baile del mundo que vale mil euros bueno, no, 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 bueno, soy gilipo, bueno, que tenemos las estrellas que las voy a enseñar poco a poco aquí tenemos las ala deltas, las voy a enseñar bueno, vamos a enseñar bueno, ahora vamos con los picos tenemos el ajuste de cuentas el filo creo que era era, este era el el filo de grieta creo que era, no sé hacha globo filo grieta, vale filo grieta, corre de dragón, impecable, mando, permayelo, pulpico basa movinable marx constructor, hd globo, h glacial, como era esto, bueno, hd mecánico, guadaña, ganzúa, centella, marredura de serpiente, palanca, temor, pico de mezclas y el mejor pico del mundo valorado en un millón de euros mochilas mochilas tenemos capa de escarcha, gran calibre, motín, supernova, alas de crepúsculo, cambio azul, maderito huesete, fiesta en la piscina, enlace ascendente drago, drago, capa nocturna capa de fábula cami, muchachito navideño, onda de color, portal maestro, raposa, retaguardia, cobra, llame de cristal, mochila de carbono corona de combate, alforja aventurera, tabulador, piña lele, pequeño kevin pastel de cumpleaños, model estándar y ahora con las skins tenemos calamidad, deriva, no estoy mirando, híbrido, infierno, lujo, bueno este lo tenía que mirar parche negro, caminante solar, banano, aspit, asqua, arieta azul, almadena, ruina, ragnarok, cazadora, crepúsculo, fábula, calopante, llama dj, llave maestra, novata, revolucionada, el prodigio, laguna, comando carbono, sombra nocturna bueno chicos aquí termina el mostrando mi cuenta que bueno ha sido un poco larguito y adiós